¿Qué tal, qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes. Viernes 9 de julio, feriado en todo el país. Y nosotros estamos acá haciendo un nuevo programa, Colo, un nuevo Vivi Esportivo Retro con alguien muy importante que ya va a aparecer entre nosotros, pero te saludo primero a vos, Colo. ¿Cómo te vas? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para toda la gente. Feliz Día de la Patria para todos en este 9 de julio. Un 9 de julio distinto, un 9 de julio a lo Vivi Esportivo realmente, ¿no? Con una nota imperdible, un invitado que realmente tuvo proyección nacional e internacional, que ha pasado por el Portivo de Irán y que tiene buenos recuerdos de Portivo, y eso es importante. Estamos hablando de Leo Talamonti, que en un ratito nada más lo sumamos a Vivi Esportivo, a esta nota. Y para nosotros es un placer, alguien que quizás llegó a San Francisco, pero que por ahí le costó hacer pie por una lesión grande, que bueno, ya lo va a contar él obviamente, pero de todas maneras, una figura del fútbol a nivel, lo decíamos, a nivel nacional y a nivel internacional. Alguien que pasó por Italia, por diferentes clubes también de la Argentina, entre ellos en River, nada más y nada menos que el River de Astrada, aquel River con grandes figuras, entre ellos el Tecla Farías. Ya lo va a contar, les vuelvo a decir, el mismo protagonista de esta nota, que para nosotros es un placer que haya aceptado estar con nosotros con Vivi Esportivo. Sí, es otro de los lujos que nos da esto, porque si bien a alguno los perjudicó la pandemia, o bueno, por supuesto que la pandemia no es buena para nadie, pero a nosotros nos favoreció en cuanto a esto, que podemos hacerle notas a figuras que han pasado por Esportivo, que no están acá en la ciudad, y que de otra manera no la podríamos haber hecho. Y bueno, nos da esta alegría de poder hacer este tipo de notas. Lo decíamos el otro día, por acá pasó Cravioto, por acá pasó Lave, por acá pasó el Loco Marzo, por acá pasó Bogoda, entre digo, las notas más importantes, han pasado 150 personajes ya del mundo esportivo, y eso habla de que por ahí es tan extenso, hoy lo hablaba con otro ex esportivo, y que algún día lo vamos a tener también, ningún problema con Gustavo Boca, y Gustavo juntamente dialogábamos con esto, de que es tan extenso el mundo esportivo en esto de los ex jugadores, porque han pasado millones de jugadores, y uno por ahí, nos pasaba el otro día con Nico Palomé, que cuando por ahí nos ponía en mente un montón de jugadores que vos decís, mirá, este jugó en Esportivo, ¿te acordás de este? Sí, jugó en Esportivo. Entonces, por ahí es lindo esto de, sobre todo los más resonantes en cuanto a cuando Esportivo estuvo en la B nacional, con refuerzos de primera línea, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que también pudimos tratar de contactar, pero todavía no podemos cerrar nada con el Orejo Borsani, con un montón de jugadores que han pasado en la historia verde, el loco San Pedri, que después también termina triunfando en el fútbol argentino. Así que, bueno, paso a paso diríamos, tras saberlo, ¿no? Bien, verdad. ¿Te parece que repasamos los auspiciantes mientras esperamos que se conecte el invitado? Perfecto. Santos y Pecadores, rapa formal e informal para el hombre, 25 de mayo 1861. Pañalera, mi dulce Serafín, venta de pañales para besos adultos, todas las marcas, variedad de productos para la mamá y el bebé, se realizan presentes personalizados para nacimientos, bautismo y baby showers. Estamos en Iturrafe 2567, de lunes a sábados. Delivery permanente al 3564-6139-27. Bonetti Seguros, te ofrecemos una amplia gama de coberturas para que encuentres la más completa y que se adapte mejor a lo que estás necesitando. Mariana Bonetti, productora y asesora de seguros, Salta 2027, teléfono 424-158. Collería y el ojería Gonzalo Víctor Barbero, en los momentos importantes, siempre junto a vos, con el mejor presente. Iturrafe Esquinamitre, celulares 66-59-67-3605-14. UTEDIC, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Seccional Córdoba Capital, compromiso con los trabajadores. Plasticart, somos fabricantes de piscinas y productos en fibra de vidrio reforzada. Ruta 158, caminos por paridad, teléfono 03533-431-460. Y gestoría del automotor de Leticia Quton, 13 años de trayectoria. Teléfono 1533-66-48. Perfecto, todos los que hacen posible que viví deportivos días saliendo al aire, así que muchísimas gracias a todos los oficiantes. Esperamos por el invitado, por Leo Talamonti, le decíamos recién una nota realmente de lujo que nos podemos dar en Vivi Esportivo. Alguien, que lo decíamos el otro día, que quizás ningún medio de la ciudad todavía pudo hacerle una nota o contactarlo luego de que se haya ido de aquí, de la ciudad de San Francisco, pero que siempre tiene buenos recuerdos, que ya lo va a hablar él y lo va a contar él, de esta ciudad, de la gente de San Francisco y ni hablar de Esportivo Verano. Sí, ni hablar de una figura rutilante que ha pasado por Esportivo Verano aquella temporada de B Nacional, que como lo decías vos, hubo varios jugadores que han pasado por acá. Me acordaba del caso de los Rigamonti también, que estamos tratando de contactarlo para tenerlo en nuestro programa. Hay muchos, hay muchos para contactar y para que puedan pasar por nuestro programa. Sí, hoy hacía memoria y te lo contaba hace un ratito, a ver, jugadores como desde Cepillo Bianchotti, el Flaco Hidalgo, vos me nombrabas el otro día el cordobés Leani, que en aquellos momentos también había sido el mejorcito, la Lora Oliva, ni hablar, ¿no? Como rutilante de la época. Y de eso cuando llegaban esos jugadores que te marcaban un hito, ¿no? De que decía, llegó Esportivo, mirá quién vino a Esportivo. Y después el paso a la B Nacional hizo de que ya nos teníamos que ambientar que esos jugadores lleguen a San Francisco por una cuestión de que vos ya estabas en la categoría. Y así vinieron también otros jugadores a San Francisco, pero a jugar en contra de Esportivo. En el caso de Independiente, cuando vino con el Rolfi Montenero, con un montón de jugadores, inclusive había venido Banfield, el Banfield de Almeida, en el que jugaba Chávez, el exjugador de Boca. Muchos jugadores que pasaron por Esportivo. O sea, enfrentándolo en este caso a Esportivo de Verano. Pero digo, esas figuras que para nosotros antes lo teníamos tan lejos y después empezaron de a poco a caer y recalar en Esportivo de Verano, ¿no? Así que bueno, esperamos por la nota, esperamos por Leo que ya se va a... Sí, estamos teniendo algunos problemitas técnicos que ya lo vamos a estar solucionando. Este con esto de internet que por ahí se complica un poquito. Pero ya lo vamos a lograr, ya lo vamos a tener. Sí, sí, esto de internet hace que por ahí todo se complique. En el bar es todo más simple, ¿no? Pedir la cerveza, tenerla picada, hacemos la nota. Pero bueno, no nos podríamos dar este lujo que nos estamos dando con ciertos jugadores que nos dimos antes y que nos seguimos dando. Y obviamente, por ahí alguno me pregunta, ¿y por qué no los jugadores de acá? Porque los jugadores de acá los queremos en el bar. O sea, cuando podamos volver al bar, volvemos a hacer de notas a jugadores que uno los quiere tener, pero los quiere tener en una mesa, sentado, tomando algo y comiendo algo. A mí me parece, y lo hablábamos recién con Mariano, haber un jugador como el Chelo Frosil, que es un jugador de las mil historias, que es un jugador que en la zona es el Chelo Frosil, más que en San Francisco, porque Sportivo lo disfrutó, pero si vos vas a Schuardi, hoy lo hablábamos con Gustavo, si vos vas a Schuardi es ídolo en Schuardi, por ejemplo. Entonces, esos jugadores con toda la experiencia, con todas las anécdotas que tienen encima, hay que aprovecharlo en una mesa de picada y de una charla formal donde lo tengamos ahí y no lo tengamos a través de una computadora. Así que, bueno, por ahora darnos estos lujos que quizá el jugador que no lo podamos tener en una mesa lo tengamos a través de acá de una computadora. Ahí Alejandro Yoco dice, un poco más atrás, Julio Bon, tremendo jugadorazo. Sí. A ver, lo que pasa es que lo hablamos con Mariano también. El tema del jugador que, por ahí, muy retro, para nosotros, uno que conoce la historia, que quizá yo no lo vi jugar, pero sí lo sentí nombrar por mi viejo, por toda la hinchada deportiva, o sea, hay un montón de jugadores. El problema está en que hoy la tecnología no es para cualquiera. Entonces, por ahí, cuanto más pasa el tiempo para atrás, hace que la gente grande se le complique esto de la tecnología y por ahí no sale la nota o sale mal. Entonces, desperdiciar por ahí un invitado de ese tamaño para hacerlo por acá, por internet. O sea, así que, bueno, a mí me gusta esto de que la gente se prenda y tiren hombres, porque nos vienen a la mente un montón de jugadores. Pero el tema es tratar de poder hacer la nota por acá, que salga bien, que lo ideal es eso, ¿no? Esto de la tecnología, y nos está pasando ahora con el mismo Leo Talamonti. Sí, 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 estamos teniendo un problema. Es complicado, es complicado. Pero bueno, de todas maneras, van a pasar todo. Acá tenemos mucho tiempo por delante todavía, donde esto del video esportivo retro nunca está de más que en la semana que viene le hagamos a este, la otra, al otro. Es muy distinto a algo que lo hacemos el día lunes y que analizamos el partido y que tenemos el invitado del partido. Pero esto del retro, si no es este viernes, será el otro. Si no es el otro, será el otro. En algún momento van a estar acá con nosotros. Que se queden tranquilos. Y Alejandro Yoco nos pregunta, ¿qué de la vida de Talamonti? Y lo mismo me pregunto yo, que no podemos conectarnos, ¿no? Que se queden tranquilos Alejandro, que ya se lo va a contar Leo. Cuando se pueda conectar, se lo va a contar el mismo, ¿no? Un Leo Talamonti, le decía recién que pasó por la Lazio de Italia, o sea, nada más y nada menos, por River, por Central. Un Central donde yo hace un ratito miraba justamente una foto con el Cata Díaz, con Ferrari, con jugadores que realmente han marcado en el fútbol argentino un camino, ¿no? Y por ahí vos, a ver, el Cata Díaz en ese momento era jugador de Central y después termina siendo una de las figuras de Boca Juniors. Entonces, esto es lindo, ¿no? De contactar a gente que tiene un vestuario o preguntarle qué era compartir un vestuario con esos jugadores. Y para nosotros siempre es un placer. Así que, bueno, vamos a esperar, a ver si podemos hacer el contacto con Leo. Hasta me mandó el video de lo que le está pasando y no estamos pudiendo encontrarle la vuelta. Mirá qué raro, ¿no? Porque nos conectamos siempre enseguida con todos y estamos teniendo un problemita técnico acá con Leo. Pero, bueno, buena onda, porque por lo menos está intentando de todas maneras. Me acuerdo de la nota con Juan Pablo Bogoda donde se subió el edificio en Chile para tener internet y seguir la nota con nosotros. Y esas son cosas que uno valora, ¿no? De esta clase de invitados, porque a veces ya de por sí les cuesta realizar una nota y que te la den a un medio, como somos nosotros, de una ciudad medianamente chica. Y, sin embargo, hacen todo lo posible para realizarla. La verdad, la predisposición de cada jugador en esto de internet es buenísimo y es valorable, ¿no? El esfuerzo que hacen para que la nota pueda salir adelante. Y con los seguidos, mientras yo trato de... Dale, no más tranquilo. Con Leo, en un ratito vuelvo. Seguir tranquilo, tratar de ubicarlo a Leo. Mientras, contarle que lo vamos a tener a Leo Taliamonti, que estamos tratando de hacer el contacto con uno de los referentes que ha tenido Esportivo Verano en ese momento, ¿no? Ya instalados en la V Nacional. La mala suerte de una lesión, que la va a contar también Leo cuando esté en la nota, de que llega a San Francisco y tiene una lesión muy grande que lo aleja casi definitivamente del campeonato. El otro día hablábamos hasta con un amigo y hasta memorizábamos en el momento de la lesión de Leo en la posición de la cancha y todo, donde había sido la lesión una patada durísima, durísima, y que lo deja casi prácticamente sin jugar en Esportivo Verano, después juega un par de partidos, pero digo, la lesión lo había casi marginado del campeonato. De todas maneras, esperamos por la conexión. Mariano juega justamente a ver si se puede realizar la conexión. Esperamos por Leo. Y le vuelvo a decir, es una nota para mí muy importante. Vamos a ver si la podemos llevar adelante. Vamos a ver si ahora sí lo tenemos conectado a Leo. No, se me fue Mariano para el otro lado. Hemos cambiado de lugar ahora. Mariano, cambiamos de lugar. Ponte frente para el otro lado ahora. A ver si me escucha Mariano. O también lo perdí a Mariano, no sé. Lo fue a buscar a Leo, se perdió también él, creo. Bueno, esperamos por Leo Talamonti. Tenemos hasta el cuestionario. Tenemos todo para preguntarle ahora en esta nota. Mientras comentarles, ahí está, a ver si lo podemos tener. Vamos a ver si se puede conectar Leo Talamonti a la nota. Esperamos un rato, porque se me ha ido hasta Mariano también, creo. Vamos a ver si lo podemos tener. Ahí está, ahora sí lo tenemos a Leo. Ahora lo tenemos a Leo. Estamos los dos ahora. ¿Cómo andas, Leo? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Bien, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Recurrí al teléfono de mi señora. Primero que nada, te quiero agradecer por la buena onda y la predisposición de buscarle la vuelta para poder conectarnos, porque si no, había complicado al principio hasta que pudimos hacerlo. Sí, no, pero bueno, soy el yo, la persona diferente que no esos teléfonos que tengo yo, por ahí capaz que no me agarra. No le doy ni pelota. ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Un gusto tenerte con nosotros. No, no, gracias por invitarme, gracias por acordarse. Creo que a mí me pone bien por ahí que la gente se acuerde de mí. Después de que uno deja de jugar por ahí, es como que nada, el sistema te olvida y digo, nada, que me recuerden, me pone contento. Vos sabés que nosotros, este programa, bueno, hace tres años ya que lo estamos haciendo, obviamente dirigido al club, a Esportivo Grano. Uno de los días lo dedicamos a hablar del partido anterior y demás y tener a los chicos del plantel actual. Y ahora agarramos esta modalidad de hacer el Esportivo Retro. Y bueno, ya han pasado varios jugadores que estuvieron en el club. Por eso van apareciendo nombres y van apareciendo jugadores que han estado. Y bueno, uno de esos sos vos, por supuesto. Bueno, gracias, gracias. Sí, que estuve escuchando. Se empató el fin de semana, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Se empató. ¿1-1? 1-1. Lo veo por ahí, me tira mucho los equipos donde he jugado y estoy siempre en contacto con chicos, con la gente en San Francisco. Es inevitable la gente linda que conocí. Y bueno, y trato de estar siempre, si no puedo verlo, por internet, porque a veces es difícil, con el laburo, una cosa, la otra, tratar de seguirlo por las redes sociales. Ahora soy un poquito más amigo de eso, entre comillas. Pero bueno, y había escuchado que habían empatado. Leo, ya que estamos hablando de San Francisco y de la gente por ahí, ¿qué significó tu paso por ahí por esportivo? ¿Qué recuerdos tenés de aquel esportivo del grano? Bueno, la verdad que, bueno, un poco accidentado lo mío. Yo, a ver, había decidido dejar de jugar en Central. Me remonto unos años atrás y, bueno, yo venía de Atalanta, Italia, con todo. Tenía todo ahí, jugaba en Serie A. Central fue un equipo que siempre me tiró, quise volver. Cuando tenía 29 años, no quería volver. Yo siempre renegué de la gente que volvía cuando tenía 35, 36. Entonces dije, no, yo voy a volver cuando tengo, cuando estoy en actividad, estoy bien, estoy en pleno. Central me necesitaba, volví a los 29 años. No pude jugar. El cambio de trabajo, de entrenamientos. Me desgarré cuatro veces seguidas. Fue muy poquito. En el momento, quise tener revancha cuando vino Miguel Russo, no pude. Bueno, capaz que se me han escuchado el otro día con Alefantino, que contaba también mi historia. Y me puse tan mal que, al tener todavía un año de contrato en Central, no quise jugar más. Me quedé en casa. Apareció ese llamado desde San Francisco. Yo tenía un amigo, Emi Bovero, que juega conmigo en Central. Y me llamó, me llamó, me dijo, loco, mirá que se comenta de vos. Le digo, mirá, si me llaman voy corriendo, le digo, porque tengo ganas de jugar. Hacía tres meses que estaba en casa, que estaba, yo tenía 30 años, tenía 35, 40. Entonces necesito revancha, necesito revancha en un club que recién asciende. El contexto estaba todo bárbaro como para poder surgir, resurgir, digamos. Esa es la palabra. Y apenas tuve el llamado, me fui a agarrar la camioneta, me fui un sábado a la mañana, caí ahí, sobre todo sorprendido porque yo, a lo mejor me esperaban un lunes. Yo fui el sábado, yo quería estar ahí. Bueno, me fui a hacer los estudios, me recibió el doctor Elky, me recibieron los dirigentes y yo quería jugar, muchachos, quería jugar y, bueno, nada. Así que para mí era el lugar indicado, una ciudad chica, para mí es más que un pueblo grande. Y yo soy un chico que vivo en un pueblo, así que conozco mucho, me encanta esa metodología del pueblo, me encanta toda esa, me gusta mucho. Y, bueno, así que me puse bastante bien hasta que debuté, que el 35 minutos duró y me quebraron la pierna. Así que eso fue un golpazo, un golpazo más de lo que venía recibiendo hace dos años ya, ¿viste? Pero, bueno, muchas cosas positivas con el entorno, muchísimas cosas. La gente me trató siempre de primera, los médicos me curaron bien, volví. Pude jugar solo seis meses más porque, bueno, después tocó irme, lamentablemente. Pero una ciudad que siempre digo, siempre hablamos con mi señora, con mi familia, que mi segundo lugar en el mundo, aparte de Álvarez, es Bérgamo, Italia. Pero si no viviría en Bérgamo, San Francisco es una ciudad perfecta, lejos de las grandes ciudades. Tenés todo, tengo amigos, sigo en contacto todo el tiempo con amigos. Es, digamos, el lugar donde más amigos dejé y forjé, porque ustedes son así. Acá, vos sabés que en nuestra página, mientras vamos haciendo el programa, van apareciendo mensajes en la página de Facebook. Y, bueno, vas a hablar de los amigos y de la gente conocida que te dejó acá en San Francisco. Y acá hay un mensaje de Mauricio Miretti, que dice, saludos a Leo. El automovilismo se perdió un pilotazo, dice. Vos sabés que, sí, joder, mirá lo que te digo. Cuando yo jugaba en Italia, yo tenía un karting. Yo lo alquilaba un karting y iba siempre, una vez por semana, a girar en los circuitos. Me gustaba, es mi pasión. Y cuando fui a San Francisco, me llevé el karting. Yo siempre supe que estaba el circuito, Fred Eire, toda la historia del camp, de las motos. Y vos sabés que no pude ni una vuelta en el karting, en el circuito, vos estabas abandonado. Y ahora veo que están volviendo. Tengo unos amigos que lo están mostrando y va la puta madre ahora. Bueno, Mauricio Miretti es uno de esos, vive dando vueltas. Sí, sí, digo, yo fui, pedí permiso, un día me quise meter, casi me matan. Digo, quería girar un ratito. Un día me metí y estaba el esposo más chico de una cloaca, viste. Digo, la puta madre. Digo, este circuito emblemático, un circuito, me encantaba, viste. Pero bueno, me iba la ruta, esa ruta estaban haciendo, la autovía. Pero bueno, no me pudo dar el gusto de girar ahí en San Francisco. Pero conocí gente de bien, conocí gente fierrera. Estaba en mi salsa, en mi salsa. Faltaba solamente poder jugar, que estaba lesionado con la fractura. Después, bueno, después se dio de volver. Hablando de los autos, vos sos consciente que le cumpliste un sueño a Lucho Massina llevarlo en el Mustang, por lo menos, hasta el departamento. Lucho, qué pasa nada. Qué loco lindo, qué loco lindo. Qué buena gente, Lucho. Sí, la verdad que, bueno, entre esas cosas me lo llevé el Mustang una vez. Los chicos lo querían conocer. Yo, nada. Estuve un tiempito con el Mustang por ahí. Estuve como un par de meses, después me volví. Unas anécdotas a la vuelta, porque tenía miedo que se me quede la ruta. Y me metí por todos los pueblos. Ahí agarré por San Vicente, metí por la 34. Me llegaron como cinco multas a mi casa. Bueno, no sé lo que fue San Vicente. De todos los pueblos, una multa me llegó. El error más grande de mi vida. Gasté dos millones de pesos en Nasto, un poco más, le digo. Y encima todas las multas de todos los pueblitos. Pero bueno, me di el gusto de llevarlo para allá. Te tocaba concentrar con Lucho Massina acá en Esportivo. Nos contaba, dice, que eso era la historia del Mustang. Dice, yo lo veía, que leía siempre alguna revista, un libro, algo de fierro, de motor, de qué tal, de aquello. Y no pusimos a hablar, qué sé yo. Y me contó que tenía un Mustang y ahí le dije que lo traiga. Sí, sí, sí. La verdad que sí. No, me gusta, cuando estuve, mirá vos que como él, me gusta mucho la mecánica. O sea, yo de chiquito, apenas empecé la secundaria, a los 12 años, andábamos acá en Las Anelitas, las motitos. En el pueblo nadie te pedía nada, ni un cabrón, ni nada. Y fui al mecánico acá del pueblo y le dije que quería trabajar. En el horario que yo tenía, iba a la escuela por la mañana, salía a la una. Después, hasta las cuatro y media que iba el entrenamiento, la práctica del equipo del pueblo. Nada, quería aprender, quería trabajar, quería aprender. Y me decía, mirá, no tengo ni para mí trabajo. Me decían, muchachos, yo, pero bueno, si vos me enseñás el oficio, yo vengo. Y ahí aprendí un poquito de mecánica para desarmar la motito. Y eso fue más allá, porque después terminé corriendo en moto. Corrí un par de carreras en circuito. Al completo. Hasta se enteró el Negro Palma, cuando yo llegué al inferior del central, que me dijo, me enteré que estás corriendo. Si me enteré otra vez más que, como te traje, te vas a tu casa, me dijo. Así que tuve que dejar de correr. Pero siguió, siguió la pasión. Y cuando estaba en Italia, Italia es la cuna de los fierros, viste. He comprado libros, he hecho cursos de mecánica. Siempre de los tiempos, nunca de cuatro tiempos. Cuatro tiempos no me gusta, para nada. Y nada, ahí fui a aprender, a aprender de la puesta a punto de los karting. Me instruí, mientras estaba allá, me instruí en lo que me gustaba. Y después, bueno, ahí empecé a molestar a todos. Empecé a molestar a los Giorda, a Lutri. Empecé a molestar a... Caía, bueno, conocí, tuve la suerte de conocer a Tosti Carelli. Lo tuve antes, bueno, ahora faltó. Tosti Carelli. Carlito Federico me lo hizo conocer. Fui a molestar de Ramela, fui a molestar a Rada, a todos lados, con los engranajes, engranajes diferentes. Fui por todos lados. La verdad que me encontré en mi lugar, en el mundo, viste, esa pesita. Menos jugué al fútbol, lamentablemente, la puta madre que... ¿Cuánto jugaste? El primer año me lo... Lamentablemente jugué cinco o seis partidos por la fractura. Pero bueno, lo aproveché por otro lado. ¿Con qué club te encontraste? Porque vos hablabas de que jugaste en Lazio, jugaste en Atalanta. Y bueno, viniste a San Francisco, a Portivo Verano, un club dentro de la Catedral Humilde. ¿Con qué te encontraste? Se cortó, muchacho, me parece que se cortó. No, no, nosotros te escuchamos. Ahí estamos escuchando bien, ¿eh? ¿Me escuchan? ¿Estás, Leo? Sí, 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 te escuchamos. Se había cortado, se había cortado. No escuché ni la pregunta, perdóname. ¿Con qué club te encontraste cuando llegaste acá a Portivo? Porque, como decía vos, estuviste en Lazio, estuviste en Atalanta, en Italia, por supuesto, en varios clubes. Y viniste a un club, dentro de todo, en la categoría Humilde o Tranquilo. ¿Con qué te encontraste? Me encontré con un club que, en crecimiento, y que podía haber crecido mucho más de lo que por ahí creció. Creo que las infraestructuras que se hicieron fueron maravillosas. Las tribunas, el predio, todo en crecimiento muy bueno, muy lindo. Es más, me gustaba a mí ser parte de ese proceso porque me preguntaban mucho, me consultaban como por ahí qué opinaba. Bueno, le daba mi opinión, pero una lástima por ahí que haya descendido. Después, al año siguiente que yo me fui, porque era un club esportivo, es un club para seguir en Nacional B. Es un club para estar ahí peleando, para estar ahí siendo protagonista. Es una ciudad que se merece un club protagonista en esa categoría. Después, el salto de calidad, bueno, se da con el tiempo. Pero, un club que creció muchísimo, pero yo creo que se merecía un poquito más. Porque se han hecho tribunas, se han hecho muchísimas cosas. El palco, me acuerdo que ya ves también el palco. Pero, faltaba un gimnasio, ¿me entendés? Que era fundamental para nosotros un gimnasio. Pero bueno, no sé si se habrá hecho, porque yo fui hace poquito, hace dos años y todavía no estaba hecho. Y faltaban cosas por ahí básicas que hace el crecimiento deportivo, ¿me entendés? Deportivo, porque la gente ve el entorno. Pero adentro necesitabas, por ejemplo, un buen piso para entrenar. En el predio necesitabas un buen gimnasio. Necesitabas un buen vestuario, ¿me entendés? Para decir, bueno, para dar el salto de calidad. Esportivo, si hubiera quedado en el Nacional B, no tengo dudas que lo hubiera hecho eso. Pero bueno, lamentablemente, tocó descender. Leo, hoy estás en Álvarez, en tu pueblo, en tu lugar, en el mundo, como lo declaraste el otro día en la nota con el Ale Fandino. ¿Cómo te sentís hoy ahí? Hoy estás trabajando, tenés tu ferretería. Contale un poquito a la gente tu actualidad, más que nada. Mirá, mi día a día es siete menos diez me levanto, siete y media me voy al negocio. Tengo a cuarenta metros de mi casa, privilegiado. Ahí no va. Sí, sigo caminando, tranquilo. Preparo todo el día, a las ocho, ocho, ocho menos diez abro siempre. Estoy todo el día en el negocio. Cierro dos de la tarde, me cierra un chico que trabaja conmigo, Matías. Después abrimos de nuevo a las tres, hasta las siete. Yo después, tres veces por semana, voy al Club Unión, acá en Álvarez. Acá hay dos clubes, está Unión y está Esportivo. Yo soy de Unión, donde yo me inicié. Voy ahí a dar una mano, agarré una categoría de chicos de catorce años, en la cual está mi hijo, categoría 2007, que estamos jugando la Liga Rosarina, la A1, que es la más difícil de la Rosarina y, bueno, implica mucho laburo, mucho estar siempre al pie de cañón porque te encontrás todos los domingos con Yur, Central, Central de Córdoba, Argentina de Rosario, Adiur, Tiro Federal. Renato de Sarini, bueno, son un equipo, son monstruos. Y nosotros somos los que estamos ahí atrás peleando para no descender, viste, también. Un club de pueblo con 9.000 habitantes, la densidad demográfica no alcanza para completar tantas categorías. No es como, por ejemplo, en la Liga del Pueblo, que de dos años en uno, acá todos los años hay una categoría. Rosario es así. Y, bueno, entonces me demanda mucho tiempo, me demanda, me gusta. Estamos con la Liga de Babi, infantiles también. También yo colaborando, siempre colaborando. Fui vicepresidente del club, ahora no. Ahora yo me dedico más a lo deportivo. Pero es lo que me tiene por ahí ocupado y con ganas de demostrar o de darle al chico que entrena un toque diferente a lo que venía conociendo. Pero no solo estoy yo, ahora se acercó también la oreja Borsani, que también nos va a dar una mano, somos todo del pueblo. Hay chicos que han jugado en primera, los hermanos Raponi, también son de mi club. Un chico Bartolini, jugó también 10 años en Grecia, está conmigo. Nos estamos juntando todos los chicos que hemos llegado a esa camada de la categoría 80, 81, 82. Nos estamos juntando para darle la mano al club, agradecer un poco todo lo que nos dio el club también. Así que ese es mi día a día. ¿Por qué una ferretería? De casualidad, porque es un rubro que me gustó siempre. Siempre vinculado a los fierros, siempre me gustó muchísimo. La ferretería era de mi cuñado, después fuimos socios y después me terminé quedando yo con el negocio. Y mientras yo estaba jugando en el esportivo, fue que me quedé con el negocio, en el 2014. Y siguió mi viejo con Matías, que el chico está trabajando todavía conmigo. Cuando yo dejé de jugar, ya hace cuatro años, va a ser la semana que viene, cuatro años que dejé de jugar, me metí de lleno, compré un local cerquita de casa, que te dije, en la esquina, un local antiguo, del 1900 y pico, alto, esa estructura gigante, una esquina de un chavo. Hay que llenarlo. Bueno, bravísimo, pero siempre queda chico, siempre queda chico. Y para la ferretería, sí. Por suerte está explotado. Y bueno, nada, estoy ahí, estoy siempre ahí, estoy contento, me gusta mucho, reñego muchísimo, reñego muchísimo, pero bueno, yo siempre renegué, así que es mi... Soy así, soy así. Mi ADN es así, renegar con todo, con todo lo que hago reñego, así que... Yo quiero que salga bien, quiero que salga bien y bueno, no depende de mí siempre, ¿viste? Uno trata de tener el negocio bien, pero el faltante de mercadería, los aumentos de precio, los famosos fiados en el pueblo, ¿viste? Eso fue normal. Hay que cobrarme, bueno. Acá estamos en el siglo XVIII todavía. Así que es normal que salgan sin plata en el pueblo, ¿viste? Pero bueno, es así, la cuantita en el pueblo sigue siendo, no se puede negar, ¿qué va a ser? Ni hora. Leo, contanos un poquito cómo se conforma tu familia, ya que hablábamos de tu negocio familiar, ¿cómo se conforma tu familia? Bueno, estoy casado con Vale, con Vale llevamos más tiempo juntos que con nuestra familia, porque ella tenía 15 años, ella tenía 18, cuando nos pusimos de novio. ¿Qué hago? Nos fuimos juntitos a... Ella con 18 años, yo con 22 a Roma, así que la compañera de ruta, siempre, y todavía me aguanta. Tuvimos dos hijos, Alesio y Mateo. Alesio cumple 14 el mes que viene, Mateo tiene 10. Y bueno, tengo a mi viejo, por suerte vivo bien, mi abuela todavía viva, bien, muy... una genia la vieja. Y ese es mi entorno familiar, mi hermana con su familia, mi cuñado con su familia. Pero bueno, en CIR somos los cuatro los que vivimos juntitos acá en casa, Vale, mi señora se encarga de todo el tema, papelerío, del IVA, de la boleta, de factura A, factura B. Yo eso no quiero aprenderlo, porque me fastidio, así que... Y después estamos en el negocio, yo quedé ahí al frente, con los pedidos, mi viejo se encarga con la utilitaria de repartir pedidos, ir a buscar. Tenemos Rosario cerquita, y bueno, dos veces por semana mínimo vamos a buscar mercadería, los proveedores son la mayoría de Rosario. Ese es mi familia, mi entorno familiar. La negra que me sigue aguantando todavía, hoy me aguantó, me fui al Arroyo, a un río chiquito, me fui a las 7 de la mañana, recién llegó. Me fui a comer con mis amigos, somos 4 o 5 amigos, un costillar al río, al Arroyo. Espectacular. Carriente. Leo, a mí me gusta saber el por qué y quién los pone al tema de los apodos. Vos el otro día dijiste ahí con Fantino que el apodo tuyo viene de tu viejo. Claro, claro. ¿Y por qué se lo pusieron a tu viejo y a qué se refiere? Mi viejo era muy parecido en su época de jugador, de joven, a Tarantini, esos rulos, ¿viste? Los rulos, ¿verdad? Y bueno, el arquero y por los rulos siempre dejó la melena bien grande y le decían la oveja por eso. Era bien rubio, bien rubio y los pelos, entonces le decían la oveja por eso. Y acá en el pueblo él es la oveja, yo soy la ovejita. La ovejita. Claro. Acá vos entrás al pueblo, yo te digo como es, porque ustedes me van a entender. Vos entrás al pueblo, la primera cuadra, la segunda cuadra, estación de servicio, el acceso. Preguntan, che, ¿dónde vive la oveja? Ah, la oveja es la oveja. Las calles, las calles, las calles no existen, los polos no existen las calles. No, 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 al lado de, al lado de. Claro. Así que, la oveja para allá, la ovejita para allá, así es. Así que, yo soy la ovejita. Mirá, Leo, yo te cuento, yo te cuento que vengo de un pueblo que tiene 200 habitantes y te estoy diciendo muchos 200 habitantes, o sea que, estamos a 15 kilómetros de San Francisco. Si querés lo podés buscar, estación Luxardo, lo podés buscar tranquilamente, o sea, 100 personas, te digo, 200 es mucho. Un paraje, un paraje sería. Imagínate si, claro, imagínate si no te voy a entender de lo que es la vida del pueblo, ¿no? Claro, claro, claro. Acá el pueblo creció muchísimo, se han hecho, se han hecho barrios más cerca de la ruta, que no están en el pueblo en sí, el pueblo tiene 12 cuadras por 12 cuadras, para que se den una idea. Después, hay barrios afuera del pueblo que son más, el camino a Rosario que pertenece a Álvarez, pero no están en el centro, como si fueran en el, a ver, dónde está la urbanización, ¿no es cierto? Y creció muchísimo, creo que en febrero del año que viene lo van a nombrar ciudad, Álvarez, así que creció muchísimo, mucha gente de Rosario se vino a vivir para el pueblo. Pero bueno, igualmente acá nos conocemos todos, sabemos cuál es la casa de cuál, de quién, viene la gente del correo argentino, de Oca, dicen, che, la calle es Saavedra, no, decime a quién busca, lo que digo. Decime a quién busca. Claro, y ahí me dicen y lo mando, me entendí así. Ni hablar, ni hablar. Colo, ¿querés que le hagamos cuenta? Porque después, contamos algo, si tiene que ir a comer. Tenemos nosotros un cuestionario, medio complicado para contestar, ¿se lo hacemos ahora, Colo, no? Picante, picante. Yo te diría por ahí de hacerle, si él, por eso hablaba del apuro de él, de que si por ahí el diriquido se lo hacemos, si no por ahí lo podemos esperar un ratito más, por ahí por un par de preguntas más, a ver, yo tengo mi inquietud, ahí con Fantino, miraba una foto del Central con el que jugaste, ¿no? La verdad, con grandes jugadores. Miraba Alcatadilla, Ferrari, la verdad, con el que te toca debutar es ese, ¿no? Ahí en Central. Yo debutó un poquito antes, yo debutó en el 2001, Central estaba jugando Copa Libertadores, que sale, que pierde la semifinal con Cruz Azul, después Cruz Azul perdió con Boca, ese 2001. Claro. Como es ese, yo debuté, ya con, estaba, era la camada del Patón Bausa, estaba Darío Marra, estaba Germán Luesbord, estaba Ricardo Canals, estaba David Charles Pérez de Tres, en el medio estaba, sí, en el medio estaba, no me acuerdo si era, no, Quinteros no era, no me acuerdo el nombre que estaba, pero Juan Antonio Pizzi, Rafa Maceratesi, Ezequiel González, Maxi Cuberas, ese es el central del 2000, claro, el central del 2001, que yo debuté, después pasaron seis meses, que bueno, seguí jugando en reserva, y en cuarta de AFA, y después cuando una, a ver, una, se regeneró todo un poquito, cambiaron de técnico, Patón se fue, vino JJ López, después agarró Daniel Taylor, ahí empecé a jugar de nuevo, con más chicos de la cantera, digamos, con poquita figura, hasta que vino Menotti, después Menotti trajo algunos jugadores, y después vino Miguel Russo, que fue el central que el otro día mostraban, del 2003, que vino Russo, y trajo, ese era el de Russo, claro, claro, que vino Mariano Mesera, Gustavo Barrachelotto, Diego Berrón, de 5, volvió Vitamina Sánchez, ya había vuelto Vitamina Sánchez, pero empezó a jugar de nuevo, con más continuidad ahí, el Cata Díaz, que con el Cata jugábamos en la cuarta de AFA, el Cata es dos años más grande que yo, pero yo, ahí me habían subido, y jugábamos junto en la cuarta. Los que hubiera decidido, se dice la dupla central, ¿no? Sí, Áspera, Áspera, a ver, como es, y con Loncho Ferrari, y Emi Papa, que después fueron el número 3, y el número 4, los laterales, también jugábamos juntos en inferiores, subió una camada linda, por ejemplo, de mi categoría, el Chelito Delgado y Lucho, Figueroa, era lo delantero, subimos todos juntos, Matías Lecky, conmigo jugábamos marcadores centrales, en la, en la categoría, en el 81, de esa categoría, de esa de central, y después la camada de la categoría 82, llegaron casi todos, Borsani, llegó, bueno, el Cobrao Seto, bueno, el Loncho, que te decía, el arquero, Ojeda, fue una camada de central buenísima, ese fue el año 2002, 2003, que debutaron todos esos chicos, yo debuté un poquito antes, en el 2001. Acá, acá en Esportivo, en el plantel actual, está bien que compartió el plantel con vos, pero quizá en la segunda parte, en tu segunda parte, en el central, ahora está lesionado, Reinaldo Andrés Saldereza. Sí, Andy, Andy. Andy, no le guste que digan Reinaldo, yo le digo Reinaldo Andrés. Andy, exacto. Sí, lo sigo, bueno, por esto de las redes sociales, lo sigo mucho, que Reinaldo está volviendo a hacer el trabajito de, de velocidad, con desplazamiento, lo estoy viendo. Sí, sé que tuve una lesión, lesión fea, me pasó algo parecido. Andy, un chico, un muy buen jugador, un chico, y una persona excepcional, una persona bárbara, con los que hablás, él después estuvo también en ferro, vivíamos cerquita de Buenos Aires, porque yo estaba viviendo en caballito, y él jugaba ahí en ferro, un pibe bárbara, me puse contento cuando fue para allá, me puse muy contento. Y en River, el River de Astrada, ¿no es cierto? Me lleva a Astrada, sí, Astrada duró dos partidos solo, Leo, después de, ganamos el primer, perdón, tres partidos, ganamos el primero, me parece contra, no recuerdo, si a Jujuy, Ginasia Jujuy, creo que era así. Después jugamos dos visitantes, perdimos con Banfield, y perdimos con Racing, y lo echan a Leo, y viene Mostaza. Ese fue el River de Mostaza, que yo, bueno, jugué seis meses, esos seis meses sí anduve bien, después cuando vino Daniel Passarella, no anduve muy bien, la verdad, que ahí fue cuando me fui después a Italia, de nuevo, a la Atalanta, pero después me compraron, después me compraron, ¿Qué, qué recuerdos tenés de tu paso por Italia? ¿Qué, qué es lo más lindo que te dejó? Italia, la verdad que me hizo crecer mucho como persona, me hizo crecer mucho culturalmente, hizo un cambio grandísimo en la vida, porque acá se vive realmente en quinta, allá tenés que jugar al fútbol, preocuparte por eso nada más, acá tenés que preocuparte porque le pasa al vecino, que no cobrás, que te putea un hincha, que te vino Oscar a la puerta del estadio, que los dirigentes si no ganás no te pagan, si ganás te traen el doble de plata, es todo un quilombo, entonces allá realmente ellos te dicen, la plata es esta, que te pongo a dar, te la dan, no te la dan, o sea, te la dan siempre, no hay ningún problema con el tema del coro, si se atrasan, le salta la federación encima, y vos tenés que dedicarte a jugar, tranquilamente a jugar y listo, y lo que tenés que hacer, como tendría que hacer siempre, pero bueno, acá vivimos en un mundo complicado, este país, y nunca vamos a llegar a ser, por más que seamos muy parecidos a los italianos, porque somos cada mayoría descendientes italianos, no vamos a llegar nunca allá, y ellos me dieron mucho, me dieron mucho, me dieron mucho, estoy eternamente agradecido, a la Lazio, por hacerme conocer allá, y a la Atalanta, por todo lo que me dio en seis años que estuve allá. Mariano, ahora sí, si te parece, lo trasladamos, Leo, te invito a que mentalmente, a ver, te ubiques de vuelta en la cancha de Esportivo de verano, vamos caminando por el túnel, y el arco que da, no a la avenida, el del frente, donde Esportivo hace el gol del ascenso, vos viniste después creo, el año claro, claro, donde Patiente en el Juanma, todavía con la tribuna vieja, sí, claro, exactamente, te situamos frente al arco, porque justamente, de eso se trata esta sección, de si te pones de cara al arco, de frente al arco, en la primera pregunta, te puedo decir, si pudieras volver a tu infancia, ¿en qué lugar te gustaría estar? ¿El lugar físico? Sí, algún lugar que te traslade, que vos digas, yo me acuerdo de este lugar, y me gustaría volver a estar en ese lugar. Linda pregunta. ¿Viste que por ahí hay algún recuerdo que te traslada? Lo mejor recuerdo estuve dentro de la cancha de fútbol, siempre, siempre ahí estuve. En la cancha de tu pueblo, digamos. Arrancamos ahí. Dale, volviendo en el club de mi pueblo, jugando un partido, ese es el mejor recuerdo. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiese sido? Mecánico. Ah, yo pensé que el corredor de auto. Y no sé, pero eso depende, no llegan todos, es como el futbolista, ¿viste? Es mecánico, capaz de... Es más fácil. ¿Un ídolo del chico? Maradona. ¿Te arrepentís de algo de tu carrera futbolística? Con el diario Lunes es fácil hablar, pero todo lo que hice, en el momento quise hacerlo de esa manera, entonces no me arrepiento de nada. ¿Cuál fue tu primer auto? Mi 128, lo tengo todavía acá. ¿En serio? Sí, sí, no lo vendo nunca más. todavía lo tenés? Sí, sí, es un recuerdo. No pude ir al viaje de estudio y con la plata del viaje de estudio mi mamá me lo dio y me compré un 128. Después no le podía poner plata, no le podía poner nada, pero bueno, está acá, está acá todavía un poquito tuneado, pero está acá todavía conmigo, tengo conmigo. ¿En qué ganaste tu primer sueldo? El primer premio que cobré fui al almacén y le pagué la libretita a mi vieja. Claro, está bien. Sí, un premio que gané jugando el partido con San Lorenzo. ¿Qué lugar ocupa Esportivo en tu vida? Esportivo no, importantísimo. Por todo lo que me dejó, todo lo que me dejó, me enseñó muchísimas cosas. La verdad que siempre que puedo vuelvo, por eso ocupo un lindo lugar en mi vida. Muy lindo, muy lindo momento pasé en Esportivo en San Francisco. ¿Comida preferida? Los ravioles de mi abuela. ¿Coló? ¿Te digo una próxima? ¿Se nos fue el Coló? Se nos fue el Coló. Se nos fue el Coló, volvé. Una frase en italiano, te tiro yo. ¿Te digo una? Sí, una que te acuerdes de las que se decían en los partidos, porque vos tenés que tener alguna frase en los partidos, tenés que decirle tal cosa. En el partido se dice cualquier cosa. Una frase que no, o sea, me recuerda a una anécdota de Chipenso y yo que quiere decir me encargo yo. Esa es una frase que después te cuento si tenemos tiempo te cuento por qué me da risa esa frase. Contala, contala ahora si querés. Chipenso y yo quiere decir me encargo yo. Yo tenía un compañero que jugábamos junto, Maxi Pellegrino. Jugó en Vélez mucho tiempo, jugábamos junto en Italia y a él le costó un montón aprender a hablar italiano. Entonces, un día volvíamos de Argentina para Italia y en el aeropuerto cuando llegamos agarramos un taxi y el muchacho, el hombre, un hombre grande, anciano, que manejaba el taxi y le digo y la valija mía pesaba mucho y le digo le quería decir me encargo yo le digo tranquilo, tranquilo, aspeta, chipenso y yo y Maxi se me dio vuelta y me dijo tanto tenés que pensar para levantar una valija y le digo vos sos un burro, aprende a hablar burro, le digo así que era la linda anécdota. Sí, dale, dale. Volví a colo. No, le preguntaba que volví, volví y volví con una picante, digo, posición preferida en la cama. No. No se puede pasar, ¿no? Bueno, pasa. Abrazá, abraza. Abrazá, me da vergüenza, puse colorado, mirá. Eh, pañanero de noche. ¡Opa! De noche. Peor. Está, listo, ya pasó lo más difícil. Estoy raro. No ve la luz, pasaron lo más difícil. El colo, el colo, el colo, el colo se sobra. Un sueño, un sueño pendiente. Correr en autos. Muy pendiente, porque ahora que tengo, ahora que tengo tiempo, no lo hago tampoco. Claro. Porque estoy en el negocio. Está bien. ¿Talamonti le tiene miedo a? A nadie. A nada. ¡Vámonos! A nada. Sí. Ja, 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 ja. Eh, sí. Y esta, esta, esta es más profunda. ¿Talamonti es? No, no, te decía justamente si te quedaba, te quedaba alguna pendiente. me considero, me considero, a ver, un renegado, eh, en la materia, pero, me considero buena gente dentro de todo, buena gente porque, o sea, siempre deseo el bien a todo el mundo y, y yo siento de que, siendo así, algún día se va a restituir, o sea, va a volver, así que, me considero un tipo sincero. Muy bien. Bueno, Mariano, creo que definió al ángulo frente al arco. Si yo me hubiera tocado patear ese penal, no lo hubiera pateado. Hacé de cuenta que fue el cabezazo que le metí al Inter. Bueno, ahí está, otra cosa. Ahí está. Ahí está. ¿Sabes que de pibe, de pibe, he pateado en el Morumbí, penales, he hecho cosas que hoy no, o sea, yo mirá que, con el paso del tiempo, las responsabilidades son otras siempre, ¿no? Y imagínate que, jugando para Platense, no miento, para Atlanta, después de irme de esportivo, jugamos una Copa Argentina contra Comunicaciones, pateamos nueve penales, el último era yo, no quería patear, y vos me decís, no había público en la cancha porque estaba suspendido el público. Un partido que era de, no sé, treinta y dos agos de la Copa Argentina, yo era capitán, y cuando tenía que patear, digo, la puta madre, digo, ¿qué me está pasando? Si yo cuando era pibe, yo cuando era pibe, claro, a los veintidós años fui al Morumbí y agarré la pote y pateé yo. Estaba Rogero Zenica y medía dos metros y medio, de ancho y de alto. Había noventa mil personas en la cancha y yo agarré y pateé yo y lo hice el penal. Digo, ¿qué me pasa ahora? Es la responsabilidad, eso pasa. Y Juanma es una personalidad única. Juanma, bueno, ni hablar de la calidad que tenía para jugar, que debe tener todavía, por más que ya no juegue, y agarrar ese penal con toda una mochila de una historia, de una vida, de un pueblo que necesitaba, yo hablo de un pueblo por el pueblo en sí, ese ascenso, yo lo admiro, lo admiro, se lo dije cuando llegó, cuando llegué, se lo dije, y yo loco, la verdad, le digo, uno huevo enorme, enorme, Bueno, Leo, ¿le hacés al fútbol todavía partiditos, no sé, los sábados, con amigos, alguna liga, alguna liga amateur por ahí? ¿sí? Ahí perdimos el audio, ¿Colo? ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando, perfecto, creo que perdimos el audio de Leo, me parece. Perdimos el audio de Leo. Me parece que sí, vamos a ver si lo podemos. Ahí está, Leo. Ahí creo que sí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No sé si escuchaste mi pregunta, que te preguntaba. Sí, la escuché, la escuché, ahí está. Tenemos un equipito que es la ferretería, Ferritodo, Fútbol Club, ya. Te mataste con el nombre. Y si vos ves los que somos los que jugamos, se va a reír. Y jugamos un torneo acá en el pueblo de al lado, un torneo de cancha de, o sea, siete y el arquero. Jugamos un torneito, arrancamos este año a jugar, hicimos camisetas, las camisetas muy parecidas a las deportivas, blancas y verdes. Bien neutral, porque acá los clubes son Unión es rojo y negro como el Milan, viste, así la camiseta. Y el club esportivo es todo azul y blanco. Entonces tenemos chicos que son hinchas de los dos clubes, entonces ninguno quería, entonces dije, bueno, listo, verde y blanca, le digo, como la de Banfi, como la de Sportivo, así no hay ningún problema. Sí, jugamos, jugamos y juego en el puesto que siempre quise jugar y nunca pude, quedé cinco, así que, de chico lo hice, después cuando llegué a Central me dijeron andá para atrás porque de cinco había otro. Así que bueno, pero bueno, ahí me despunto el vicio jugando de cinco. Me salgo un poquito de las preguntas que te había hecho antes, pero me quedó una dando vuelta que no se la decimos a nadie, pero te la quiero preguntar. ¿Cuál fue tu gol más importante? No, no, tranquilo, ¿cuál fue tu gol más importante? o sea, ¿el gol más lindo o el más importante en tu carrera? Más importante para mí fueron dos, uno un poquito más que el otro. El que le hice a Ñuls, en cancha de Ñuls, fue un empate que veníamos perdiendo 1 a 0, gol de Jairo Patiño para Ñuls, en cancha de Ñuls, y veníamos jugando muy mal porque no habíamos llegado al arco. Miguel Russo me dejaba, no me mandaba a cabecear porque yo era rápido, el pibe era muy rápido, y para Ñuls jugaba a Rosales y se quedaba en la contra y me dejaba marcándolo a él y faltando dos minutos, iban 42, 43, el segundo tiempo, le dije de ir y me dijo que no sé qué iba a reír, lo mandé ¿sabes de dónde? Yo fui igual y empaté sobre la hora de cabeza, Pirulo Rivalola le pegó con un guante como siempre e hice un golazo de cabeza debajo de la popular local y me fui corriendo de la popular local hasta la hinchada de esa entrada hasta el otro lado para quitarlo con la hinchada, no pude llegar porque en mitad de cancha me mataron, se me tiraron todo arriba ¿y qué te dijo Rivalola? No dijo nada, no dijo nada, no dijo nada, si hubiera desobedecido otra cosa capaz que me decía algo, pero bueno, fui a cabecear hice el gol y ese para mí fue el más importante porque era por todo, por hacer un gol en un clásico, empatar sobre la hora, fue el día de la madre, un montón de cosas que cerraban, todo el entorno como que, o sea, exalta un poco el gota y un clásico, mi segundo gol en mi carrera había sido y después contra, como dijiste vos, contra el Inter que fue mi segundo partido en Italia, también sobre la hora, perdíamos 1 a 0 con el de Adriano y bueno, ahí a veces veo la foto del área del Inter, me marcaba Sinisa Mijay y lo vi a mí y había cada monstruo jugando y tenía que marcar a Adriano no, lo marcaba Adriano Adriano y Julio Cruz jugaban arriba y en esa área estaba Sanetti, Cambiaso, Estankovic, estaban todos y a mí marcaba Mijaylovich y le anticipé, la madre anticipé me cayó a la cabeza y bueno, fue bueno el cabezazo pero también un poquito de fortuna pero cuando veo esa foto que la tengo guardada acá en casa me pone contento y bueno, ahí te das cuenta realmente como donde uno pudo ver estado, ¿no? La verdad que es ¿te costó? Ahora me pongo más melancólico, ¿te costó el tema del retiro el gano? No, 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 no para nada, lo venía sufriendo ya el fútbol, era un poco paradójico porque parecía masoquista porque yo sentía que me hacía mal seguir jugando en lo emocional por lo que te decía antes renear con los dirigentes renear con el día a día porque más abajo vas en las categorías más te agarran de boludo y yo era capitán y yo siempre por mi personalidad fui siempre referente por más que no haya sido capitán yo era de contrastar con los dirigentes preguntarle por qué no hacía esto y hacía esto porque bueno todo igualmente hablo con todos los dirigentes sigo hablando teniendo relación porque yo siempre fui respetuoso pero lo venía padeciendo ¿sabes por qué? porque se renegaba muchísimo renegaba muchísimo de verdad pero no quería dejar porque tenía miedo a ver, no miedo sino como que me sentía vivo dentro de una cancha de fútbol así es yo tocaba el silbato del árbitro y así de cuenta estaba en mi zona en mi lugar en mi zona de confort pero bueno llegó un momento que dije basta dije basta porque en Platense jugué el 95% de los partidos falté solamente dos de todo lo que jugué no se nos dio el ascenso porque perdimos bueno perdimos contra la Riestra en la semifinal pero lo jugué todos los partidos casi todos y me retiré bien me retiré bien digo este es el momento porque no quiero forzar un año más no sé cómo estar en lo emocional venía con un golpe en la rodilla que me venía molestando bastante que no podía a ver entrenar a normal pero siempre sentía algo y a mí no me gustaba por ahí estar mal entonces le dije que apenas terminó el campeonato le dije mire no juego más vinieron a la casa a buscarme me siguen llamando por teléfono tengo mucha muy buena relación con la gente que está hoy que fueron partícipes de los dos ascensos de Platense un club bárbaro muchachos un club excepcional modelo modelo socialmente y bueno me quise retirar bien y cuando me retiré al toque me fui a la ferretería y arranqué con los quilombos del negocio y listo me olvidé pero bueno a ver se extraña se extraña el día a día los entrenamientos se extraña entrar dentro de la cancha de fútbol porque probé ir a dar vuelta con el karting probé jugar un torneo de tenis probé probé todo y nunca me sentí o me siento como estar dentro de una cancha de fútbol nunca fueron muchos años lo que hice eso y me siento vivo compitiendo soy muy competitivo no así ganar como sea siempre fui de que el resultado sea una circunstancia de juego pero estar bien estar competitivo yo mostrarme bien superarme todo el tiempo juego torneo de tenis ahora y el domingo arrancamos el torneo acá en dobles y yo voy de profe viajo 50 kilómetros de un profe de tenis me gusta me gusta estar bien soy así competitivo fui siempre así pero como te dije antes dentro de la cancha de fútbol no hubo nada que lo equipare Leo nos quedaríamos horas hablando con vos tenés un compromiso te quedaste igual no pasa nada es realmente de agradecer ¿qué se le puede decir al hincha de Esportivo Verano que te está escuchando y a la gente de San Francisco? primero que agradecerle agradecerle a esa familia que me han me han abierto sus puertas fueron muchas familias muchísimas familias que si capaz de nombrarlo a todos no me acuerdo pero realmente le mando un abrazo grande es más el lunes estoy por ahí así que ah bien sí sí voy para allá el lunes de la mañana voy de los hermanos Giorda son mis mecánicos ellos es la excusa es la excusa perfecta para ya saludar a los amigos voy una vez por el año siempre así que voy a estar ahí todo el día agradecerle a la gente agradecerle a la gente de San Francisco y a la gente de Esportivo primero por confiar en mí por ser parte de la historia de Esportivo y decirle que tengan paciencia que Esportivo va a tener la chance de volver porque o sea ya tienen una infraestructura linda esto es cuestión de tiempo cuando las cosas se hacen bien como le dije a la gente de Platense es cuestión de tiempo porque y así pasó cuando las cosas las haces bien o sea podés fallar una vez dos veces ya la tercera no vas a fallar Esportivo ascendió muchos años seguidos y se lo merecía ascender porque hacían las cosas bien después bueno la circunstancia dio a que descienda pero ya va a volver porque es una ciudad que merece estar en una categoría aún superior y bueno para todo el pueblo el pueblo esportivo que por ahí acompaña sigue el club está pendiente para ustedes una ciudad como San Francisco tengo un Esportivo protagonista siempre Bueno Leo de mi parte por supuesto agradecerte bueno no tuviste ningún problema cuando me contacté para que estés en el programa ningún problema siempre atento siempre con ganas espero que lo hayas pasado bien que hayas pasado un lindo momento y bueno y será hasta pronto No muchachos como le dije al principio apenas arrancamos la charla yo le agradezco a ustedes por haberse acordado de mí yo no muchachos me extraño estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten en serio y nada gracias de nuevo y saludo a toda la gente ahí de San Francisco que alguno lo voy a ver el lunes si Dios quiere si llego bien con el auto ¿con cuál te venís? Leo de mi parte ¿con el auto no? no no tengo me voy en Citroën que me voy el el miércoles me voy unos días de vacaciones y lo quiero alinear balancear un poquito de cosas espectacular Leo de mi parte agradecerte también por tu amabilidad por tu predisposición por tus ganas a estar en nuestro programa y para nosotros es un placer enorme así que desearte lo mejor en tu negocio en tu vida nada lo mejor y ojalá que cuando un día de estos andés por acá que más allá del lunes que por ahí estamos medio complicados todavía medio el lunes pero cuando la pandemia eso nos deje podamos compartir una cerveza y comer algo juntos bueno Colo este es mi número ya Mariano lo tiene yo estoy abierto a lo que necesiten como le dije pero algún día nos vamos a volver a ver con la gente de Esportivo estoy lejos de fútbol ahora pero los lugares que estuve muy bien que la pasé bien me gusta volver así que ojalá se dé a todos saludos a todos chau chau bueno Mariano una persona excepcional Leo Taramonti y me quedo con me quedo a ver y hay que comentárselo a la gente que tuvimos un nexo con Lucho que es muy amigo de él con Lucho Macina que hicimos un primer contacto y me acuerdo de la palabra de Lucho que me decía es medio reacio a la nota dice fijate y no de mala persona es un gran tipo me dice pero es medio reacio a la nota y la verdad que expresarse de la manera que se empezó que se adapte al estilo nuestro que quizás es un estilo distinto de la nota más distendida más tranqui y la verdad una predisposición enorme 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 renegó un poco con el internet de entrada y sin embargo se la bancó tenía un compromiso después de de esta nota por eso nosotros arrancamos un ratito antes para liberarlo y sin embargo se quedó con nosotros hasta el final la verdad excepcional excepcional un tipazo de esos que el 80% de los jugadores que pasaron por deportivo son así son de este estilo ¿no? Sí y hablar que es así pasamos un lindo momento respondió a todo sin ningún tipo de problema aparte aparte Mariano bueno a ver lo nombraba él ¿no? cuando estuvo en la Lazio con los nenes con los que estuvo a ver él no nos lo dijo recién porque quizá a ver nos podíamos haber quedado a hablar de una hora más Dino Vial Dino Vallo eso tiene con esos nenes estaba jugando al lado o sea con esos monstruos con los que tenía que enfrentar en el área con un clásico en el Inter por ejemplo con el mismo Sanético con todos los que nombró recién era una cosa de loco y bueno ha aceptado a estar con nosotros es una persona muy humilde muy simple contando con con lo que es su vida con lo que fue su pasado futbolístico y obviamente su pasado por esportivo bueno le podemos poner punto final a este programa de vivir esportivo retro ya vamos incluso Leo nombró a un jugador que ya le había pedido el contacto para que lo tengamos en este programa esto es una cadena esto es una cadena alguien te va llevando al otro o sea tenemos que aprovecharlo hay que aprovecharlo por acá van a tener que pasar todo así que nadie se va a salvar ni hablar ni hablar y bueno será hasta próximo domingo vamos a transmitir el partido esportivo de grano ¿te parece o no? sí señor próximo domingo vamos a estar en el Oscar Carlos Bovero para transmitir un nuevo partido de esportivo de grano y obviamente después el día lunes con el vivir esportivo tradicional que hacemos siempre analizando lo que va a dejar el partido del domingo por supuesto hasta la próxima hasta la próxima abrazo dale